Desde la comodidad de su casa y a 240 km de distancia de la Universidad Fidelitas, Brian Duarte se prepara para ser ingeniero en sistemas de computación, estudiando la carrera 100% virtual. Es una gran oportunidad, ahora que se da por el uso y beneficios de la tecnología, pues siento que hay que tomar esas oportunidades, ver y aprovecharlas cuando se dan. Brian estudia desde su casa en Opala y asegura que esta oportunidad de llevar la carrera 100% virtual le trae importantes beneficios. Mucho se ahorra tiempo, se ahorra dinero, pero también la posibilidad de tener acceso a los materiales, a todo el contenido que va relacionado a su estudio, accesible cuando se lo necesite y lo requiera. Brian no estudia solo, lo hace junto al apoyo de su abuela María Concepción, quien aunque no tiene tan claro como funciona la virtualidad, asegura que apoya al 100% a su nieto. Pero un día de estos me dijo, abuelita yo voy a estudiar en la universidad, pero de aquí en la casa. Dijo yo como ahora todo es nuevo, hay que esperar. Aquí a mi lado tiene todo el apoyo de su abuelita. Una vez se gradúe como ingeniero en sistemas de computación, los sueños y metas de Brian están enfocados en trascender fronteras. Quisiera trabajar en una empresa de Estados Unidos o Canadá inclusive, pero ser contratado directamente por ellos. La remuneración será sumamente mayor a la que se podría conseguir trabajando en una empresa nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!